Música Hola, dejé de saco en mi acoba y después me sigo enterendo cargar por este momento hoy será distinto creo que la semana se olvidará y disfrutar de todo lo nuevo a reposar, a reposar, a reposar se vuelvan contigo arreglo con mi nubeo sospecha lo que espero que me siga hoy a ti creo que la vez para el fondo tengo fuerza, tengo el fondo ilusiándome hasta aquí creo que suave y disfrutar mire una vez más como juntos como es que ha dejado juro los extrañé muchas veces voy a ser sincero mientras abrimos sobre su puerta seguro se han oído vamos que hay que gritar por la nuestra que duvido ver en el frío ver en el mundo en mi nubeo sospecha lo que espero que se va a volver a ti ver en el frío tengo fuerza tengo el fondo tengo el fondo ver en el frío en el mar Pero no se olvide Ya que te recuerdas las mentiras Que se pierden en su vida Manten, el vino está un poco raro Pero no se asuste Manten, todo para no hablar Que quieren, que yo también soy malo Pero no hay un cortito menos Si sospecha con el estreno Pensé a donde va aquí Debo darles para todo Que con fuerza, que con el modo Rinunciando a cantar Si es una nueva y el que viene Que va a durar con el sueño Que voy a parte de la fe Y el día de hoy salga diciendo Que no hay dolor que ha sucedido Y que no era así Lento, suave, de la Lento, suave, de la Lento, suave, de la Muchísimas gracias